La Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado mejoras en la organización de los concursos del Carnaval. Así lo ha trasladado la conceja a la responsable Lola Cazalilla. La EDIL ha asegurado que las novedades se darán a conocer durante la celebración de los foros del Carnaval previstos para este mes de septiembre. Estos cambios responden al compromiso municipal con los distintos agentes de la fiesta tras recabar propuestas y sugerencias de cambio en la primera edición de estos encuentros, según Lola Cazalilla. Tenemos la intención, como nos comprometimos en aquellos últimos foros participativos del Carnaval, presentar, una vez concluido el verano, las bases del concurso 2022. Hemos estado trabajando desde la Delegación, como así nos comprometimos en aquellos foros, teniendo en cuenta las aportaciones, las sugerencias, las mejoras que se debatieron en estos espacios de construcción participativa. Es un trabajo que está prácticamente concluido y que, como digo, presentaremos en la fecha en la cual se acordó. Por nuestra parte, nuestra intención y nuestra esperanza es que el concurso pueda desarrollarse en su fecha tradicional, pero, lógicamente, entendemos que aún es pronto y que la evaluación y el estudio de la situación y del riesgo sociosanitario que pudiera conllevar la celebración del concurso, pues tendrá que hacerse, como digo, una vez concluya el verano. La concejala de Cultura y Fiestas ha destacado como muy positivo el balance de los foros del carnaval celebrados durante los pasados meses de mayo y junio.